Hola que tal, se nos va aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez les traigo los mejores decks de esta copa KC de febrero 2020 Los que estuvieron en los topes Vamos a usar la pagina de Duel Links Meta por si alguien quiere ver todos los decks El enlace de esta pagina va a estar en la descripción Además de mencionar los decks, vamos a ver cuáles son los precios de cada uno de estos decks Ahorita si voy a poner exclusivamente los precios justos de lo que están viendo en pantalla Y no nada más lo que es esencial de un deck Y también voy a hacer un estimado de los precios de las cadenas Porque varios de estos decks, como habíamos dicho Incluyen las cadenas demoníacas que son de las Selection Ball Pero bueno, empecemos con el primer lugar El primer lugar usó dos decks Primeramente usó los Dark Lords Dark Lord común y corriente, tres Ixhell, tres Destierros Dos para revivir, uno para negar efectos Un Deseo no tiene el otro monstruo superior Creo que se llama para revivir otros monos Pero se está incluyendo al Lucifer Aparte de eso, incluye el Lancea para poder negar unas cuantas jugadas del oponente Y bueno, como habíamos dicho en el video Esta era la segunda carta que posiblemente se iba a usar más Como una carta extra de poner en tu deck En caso de que tuvieras un poco de espacio Pero bueno, esta persona, Seid King, no nada más usó este deck Este deck lo usó el primer día Y luego el segundo día empezó a bajar con él Por lo tanto, cambió a los Severo Elementos Que es justamente el deck que ven a la derecha Aquí es el Severo Elementos común y corriente Bueno, no tan común y corriente porque nada más tiene dos de Malehu Pero si tiene los tres buscadores Los tres campos Entonces, pues bueno, ya con eso Aparte está usando la habilidad de Lanzadores de Conjuros Para, bueno, el robar sentido a Leicester más bien Y usa sus tres ciclones para asegurar ese robo Y ya con eso puede invocar a los Cositos Bueno, a los Inbox, pues Que siempre usan al Cositos Pero en caso de que quieran eliminar algo Usan al Purgatrio O sea, en caso de que ya tengan el win Purgatrio, pum 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 Y bueno, aquí les recomiendo mucho leer lo que dicen aquí abajito Ya que siempre nos menciona más o menos Cómo fue el pensamiento Qué decks usó Y a qué se enfrentó más Y eso es muy importante para los jugadores competitivos A qué estás enfrentando más en la Copa KC De hecho, eso es algo que mencioné en mi otro video De los mejores decks que íbamos a ver en la Copa KC Y que dependiendo de eso Se van a ver más ya sean Severo Elementos Magos Oscuros Dark Lords o Shiranui Entonces, aquí la persona que optó Fue, ¿sabes qué? Me siento más seguro con los Dark Lords Al principio usó Dark Lords en día 1 Día 2 empezó a bajar con Dark Lords Por lo tanto, cambió al deck de los Inbox Un deck de Inbox Que creo que se lo copió de la persona que quedó en tercer lugar Entonces ahorita lo vamos a volver a ver Pero luego, en el tercer día En el último día No sintió que los Inbox les estuvieran ayudando mucho Así que volvió a usar Dark Lords Y fue lo último que usó Nada más que el tercer día Solamente jugó creo que por la mañana Y ya llegando a los primeros puestos Se quedó ahí A esperar a los demás Por el hecho de que Bueno, por el sistema de puntos Si perdía, bajaba mucho Y si ganaba, ganaba muy poco Por lo tanto, lo mejor que pudo haber hecho Era esperar prinsamente Salía no rebasaba Podía intentar otra vez Y ahora sí, ganaría un poco más de puntos Por el hecho de que sus contrincantes Llevan a estar más o menos a su nivel Pero bueno Vamos a seguir viendo Los demás participantes Y qué decks usaron Aquí ya tenemos Pues bueno, prácticamente en primer lugar Dark Lords Por el hecho de que ese fue el que más usó Tanto día 1 como día 3 Y bueno Segundo lugar Grusius Uno de sus decks fue Ritual Beast Pero no fue el deck que jugó más Como dije Léanse muy bien lo que dice más abajo Porque ahí es donde más o menos Te dicen qué es lo que más jugó Y de hecho, bueno Si se fijan Tiene 3 versiones del mismo deck Cervelo Elementos Y las 3 versiones son de 30 cartas Para que los Shiranui En el momento que lo vieran Fará como que Ok, ya me rindo Y bueno Aquí pues es lo que dijo, ¿no? Empezó el día 1 Con Invoke de 30 cartas Porque seguramente Se enfrentó a demasiado a Shiranui De hecho, para todas las personas Que no estuvieron en los topes Vieron muchísimos Dark Magician Y Shiranui Fueron las dos cosas que más se vieron Pero en los topes Casi no hay ningún Shiranui Por el hecho de que Muchos precisamente Usaron Cervelo Elementos Con Cervelo Elementos La mayoría de los decks Tenían más de 20 cartas Algunos incluso Tenían 30 Y ya con eso Ya los Shiranui De 30 cartas No pueden hacer nada El único deck Shiranui Que vamos a ver Creo que Es de 20 cartas Luego de llegar a los 20k Que básicamente ya Filtró a todos los Shiranui De 30 cartas Cambió a RB A los Ritual Beast Hasta llegar a los 50k Y luego el día 2 Subió hasta 70 Con ambos decks Tanto Ritual Como los Invokes Y en el tercer día Y en el tercer día Solamente al parecer Nada más usó Los Invokes Entonces Básicamente Si el deck Más usado Por esta persona Si fue Los Invokes Con los Cervelo Elementos Pero pues ya tenemos Otro deck Que es un poco bajo Pero pues ahí está Ritual Beast Y de Cervelo Elementos Yo creo que no me voy a poner No voy a poner los precios De los 3 decks Porque si no sirve demasiado Pero bueno Ahí les pondré Cuál le estoy poniendo Luego nos vamos Al tercer lugar Es Negative One Precisamente Esta persona Es de donde Se inspiró La persona que llegó A primer lugar Para su deck De Cervelo Elementos Eso quiere decir Que no nada más Son los Magos Oscuros Sino también Los Cervelo Elementos Precisamente Y bueno Aquí a diferencia De los Magos Oscuros Comunes y Corrientes Ya no usan La ilusión del Mago Sino que ya empiezan A meter Las Magas Silenciosas También no usan Las cadenas demoníacas Como les mostré En mi otro video Lo bueno De los Magos Es que se pueden adaptar A lo que sea Debido a que tienen Un poco de espacio Entonces pues lo esencial Son las 3 navegaciones 3 varitas 3 magos 2 a 3 círculos Y ya con eso Ya todo lo demás Es como que Ok Lo puedo mover Dependiendo De a que me esté Enfrentando más Y en este caso En los topes Decidieron jugar Más con las Magas Silenciosas Van a haber varios decks De Magos Oscuros Aquí con Magas Silenciosas ¿Y por qué? Porque oye Esto te puede negar Una carta mágica Que básicamente Todos los decks Ser elementos Con campo Y la carta de fusión De los invokes Ritual Beast No tenía tanto Con cartas mágicas Pero si tenía Unas cuantas Pero de todas maneras Para los decks Que pudieran No tener tantas cartas mágicas Y que no sirviera tanto Del Salen Magician En el momento Que le estudiarán Al primer Salen Magician Oye Sacó a mi nivel 8 Y ya con eso Y como casi no había decks Que negaran O que no dejaran Activar efectos Durante la Battle Face Podían sacarte siempre El de nivel 8 Entonces Muy buena adición Y bueno Los elementos Ya sabemos Que onda La mayoría de los juega Con más de 20 cartas En este caso Lo estaban jugando Con 22 Por si se encontraban Con Shira Noise Pero ya en estos rangos Ya casi no se encontraban Con ellos Entonces Aquí nos dice Que es lo que usó Día 1 Fue el día que más jugó Dice que se encontró Muchos Ritual Beast Y Saber Bueno eso si Estamos viendo Muchos Saber En los tops Y si Si fue en los tops Porque dijo Que llegó hasta el 71 Día 1 Lo malo es que no dijo Con que subió Pero bueno Luego en día 2 Tampoco dice exactamente Que fue lo que jugó Pero Debido a lo que está diciendo De que ok Colocó Wall of Deruption Y World Legacy Clash Que ya con eso Pudo subir más Eso quiere decir Que prácticamente Día 2 Y supongo que el resto Usó Este otro deck Que ven al principio De los Inboxable Elementos Porque es precisamente El que tiene Wall of D Y Clash Lean muy bien esto Si quieren El del día 2 Porque precisamente Es que prácticamente Nadie Se espera El Wall of D O también Que las personas Ya quieren ganar Ya quieren seguir adelante Y atacan con 3 monos Y es como que Ups Wall of D Así que fue muy buena edición Y precisamente Ese día llegó Hasta 97 Creo que incluso Había rebasado El primer lugar Bueno no sé Ahorita voy a checar otra vez Y aquí fue donde En día 3 Yo hubiera dicho Ya no juegues más Con lo que ya tienes Porque prácticamente Siempre 100 mil Es casi casi Lo máximo Que puedes alcanzar Entonces ya El día 3 Se enfrentó a muchos Dark Magician Cyber Dragones Ah no mentira Se enfrentó a muchos Dark Magician Y él empezó a usar Cyber Dragones Dark Lords Y también Dark Magician Y fue cuando Justamente cambió Al Silent Magician O sea La maga silenciosa Con sus magos oscuros Y así volvió a primer lugar Pero luego Los dos que quedaron En primer lugar Jugaron mucho Las últimas horas Y él terminó Siendo tercer lugar Listo A partir de aquí Ya están los rangos Separados Entonces simplemente Vamos a ver En general Lo que usaron Además que no tenemos Lo de los porcentajes De victorias Como los demás Pero aquí se pueden Dar una idea De pues Que fue lo más usado Y como construyeron Estos decks De hecho aquí vemos Un Shranui Que no tiene El pasto Precisamente Porque oye Ya la gente Está usando más de 30 cartas La verdad es que No puedo hacer mucho Entonces Mejor cambio Mi estrategia Y lo mejor de todo Es que Le puse invokes Así de sencillo Para poder destrozar Usando al purgatrio Purgatrio Para hacer OTKs De hecho se me hace Que purgatrio Va a ser una de las cartas De electro deck Más usadas Habrá que esperar Al reporte de la copa KC Para ver bien esto Pero bueno Ya ahí ustedes Pueden ver los demás decks Como dije Les dejaré el link En la descripción Para que vean también Cómo se construyen Otras opciones De cómo construir Sus decks Pero bueno Aún así Recuerden que Muchos cambios Que hicieron Estas personas Fue debido A las mismas personas Que estaban encontrando Lo vimos con Este deck Precisamente De Shiranubis Que tiene Inbox Lo pueden usar Ustedes si quieren Lo vimos con Los magos oscuros Ahorita usando Las magas silenciosas No significa No significa que sea Lo mejor Para todos los rangos Pero es bueno En los topes Para las personas Más competitivas Pero bueno Hasta aquí Dejo el video Díganme ustedes Si quieren que use Algún deck En algún video Exactamente El deck Que están viendo Por ejemplo Me estaban prestando El deck De los darkroars Si quieren que lo usemos Y también Yo creo que El día de mañana Voy a sacar Una predicción De banlist Si es que No sale Esta misma noche Díganme ustedes En los comentarios Que es Lo que opinan Cuál cartas Creen que Vayan a estar En las banlist De todas maneras Ya mañana Les dejo mi opinión Por mi parte Eso es todo Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle Like si les gustó No olviden suscribirse Al canal Si no lo han hecho Y nos vemos En la próxima Bye bye Chau